Bueno, vamos al rumbo, yo le decía presitas, otros le dicen laguito, lavaderos, vamos yo y mi señora esposa, a ver, aquí es donde hacen las carreras 4x4, saludito, ahora si se le hizo venir, ya tenía rato que no salíamos juntos, pero es una chulada aquí, yo creo que aquí de Reynosa es una de las partes más bonitas, naturales, aquí tenemos fotografías del hombre hace 15 años, 20 años, es muy bonito aquí, de hecho las cacerías que tenemos aquí con trampa, aquí fueron, pero más para allá, más para allá para adelante, ahorita le vamos a hacer un recorrido, a ver, porque está muy bonito aquí, ahí hay varios charquitos allá, el charquito que se ve aquí derecho, de que lado, el agua azul, ¿verdad turquesa? bien bonito, azul turquesa, ahorita se los mostramos, aquí les voy a mostrar un poquito, aquí es donde hacen los 4x4, como bajan estos canijos, aquí los muebles, vamos a salir un poquito más para adelante, aquí está la 4x4, hasta allá lo suben arriba, se oye música para allá para abajo, ahí vamos para allá, por ahí suben, ahí están las manchas del caucho de la llanta, donde nos suben los discípulos, aquí vamos a agarrar este caminito, pero hay que empezar a aventar el escombro feo, para rellenar aquí, pero es que rellenas y pues debe ser natural, todo esto lo hace el agua, paso del agua, aquí es donde se junta el agua, pero como es pasada de 4x4, ya tiene rato que yo traía una Ben, una Ben, una Nissan, una Ben, aquí tuve que hacer una zanja porque aquí estaba lleno de agua y me quedé atorado, también enfiestados para allá, les queremos el charquito este, ahí andaban unos chavos con arpón, nomás que no quisieron que los grabara, traer unas tilapias como de esas de las que venden ahí en Soriana, que dice que andan unas carpas como de 4 kilos, traer mojarra tilapia, aquí, pues aquí solíamos venir, pero no, ya tiene rato, tiene que, desde 20 años para atrás, unos 20 años, está muy bueno el charquito este, este charco se alimenta por abajo de la tierra, del canal rodeo, sacaste bastantes peces, y luego después vinimos, y estaba seco, se metieron los 4x4 los muebles, y luego después se volvió a llenar, pero pues ya no había tanto, ahorita la metimos por acá por atrás, a ver como la traigo, saludos a todos, si, la traigo entre el monte, ya vamos a regresarnos porque no trajimos botas violes para meternos para allá, y está muy bajito, traje el arpón, pero está muy bajito como para meterme, ahorita a ver si no prenden la música para mostrarles otro poquito, vamos a caminar poquito aquí entre el monte, hay que desecharse, toda esta vereda es de jabalinos, y lo que estaba viendo yo que hay mucho armadillo, todos estos pocitos son de armadillo, está todo lleno de pocitos de, donde se ponen a escarbar para comérselos, pues ya sea los alacrañas, las arañas, pero esta vereda, me gusta para que se apaga de jabalinos, hay que, cerrando, está muy bonito aquí, aquí tenemos un pozo, a lo mejor este es de, no, está vacío, todo esto está bien, esto es pura vereda de animales, ahorita vamos y les presentamos los demás lagos, pero aquí es donde yo arponeaba, es un charquito nada más, el detalle es que metían mucho trasmayo y eso, y aquí, pues no, no hay donde llegue el animal, disculpen la música, son los vecinos, viene siendo una brecha, ya venimos, ya le dimos vuelta la troca, y esta es una brecha para allá, aquí es donde ponían la trampa de jabalinos, perdón, y esta, esta brecha sigue y va y pega ya el canal roja, aquí lo vamos, sí, aquí una vez nos trajimos a mi nieto y pusimos una, la trampa para jabalinos, me gusta este pedazo porque la trampa la metemos aquí adentro y pues ya no se mira, toda esta vereda la llenamos de maíz, hay mucho agujero de armadillo, mucho armadillo para mí, de hecho aquí está, ahí está, ahí está el excremento de, pues es un mezquite, yo creo que es un cabalino, aquí está otro recién, yo creo que fue de ayer, este agujero, donde les cargó, entonces el área donde ponemos nosotros la trampa es aquí, a ver si la ponemos ahora en diciembre, y aquí hay, me parece que el segundo video es aquí, el segundo video aquí es donde pusimos la trampa para, y ya, de hecho ya la pone uno aquí, ya no se mira, ahí está bien, ay, sí, está bien, esos son de, si no me equivoco es armadillo, mucho, mucho, se ve mucho, que mucho, para que saliera uno, se ve con ganas, pues ya está, son las 5, vamos a ver si alcanzamos ir a, a ver otro charquito, no son aguacatas, no, no, si a mi señora le gustan las aguacatas, dice, no son aguacatas, quién sabe, no nos van a envenenar, bueno, no son aguacatas, si son aguacatas, pero aquí casi no se da, no se, faltará más agua, no se da algo, y si son amor, si son, si son, mira, están verdes, y un poquito más, cafecitas, poquito las hierves, no me están riquísimas, están riquísimas, bueno, dale, voy a checarle, porque están medio feo aquí, no sé, voy a checar, por aquí se bajan, pero, voy a checarle, porque si me bajo luego para subir, voy a estar medio canijo, es que, la camioneta esta es, 4x4, pero, pues nunca le he calado, vamos a checarle por acá, mejor empezar a caminar, y si no, nos regresamos, se me seque, no, aquí hacen hasta senderismo en bicicleta, no, por aquí no me voy a meter yo, aquí es pura 4x4, ahorita le voy a mostrar algo, si es pura 4x4 aquí, hay que me digan ustedes, porque yo la vez pasada vi, pisadas de, como de puma, bueno, este que es en oro, es más chiquito, de perro, de coyote, vamos a tratar de bajar, si no nos regresamos, estos son los caminos de la 4x4, 4x4, pero no, que yo le voy a andar metiendo por ahí la troca, y ahí se ven bastante rodadas, que, se acaban de meter, y todo bajar para aquel camino que está allá, bueno, pues aquí, pues aquí le llega agua, cuando llueve se llena, aquí no se ve movimiento, de peces, vaya de que le anda a un patito, pero está muy bonito aquí, se perdió para venir, y recrearse, y, más, más, por ver, la naturaleza, está bien transparente el agua, pero yo no veo movimiento de peces, ahorita fuimos al laguito que está a las espaldas de nosotros, y yo vi algo, como que se arrastró un animal, ojalá que no sea cocodrilo, porque, en estos charcos, aventaron cocodrilos, está muy bonito, nosotros ahorita estábamos allá arriba, también di que me asustaste con el cocodrilo, y ahorita las asusten con el cocodrilo, y ahí hay cocodrilo, que puede hacer un poquito, para tratar de pasársela bien, saludos a todos, buen día, esto es lo que les digo, el tule está tirado, entonces, si alguien trajo un kayak, pues está muy difícil, porque se lo trae por la vereda esta, el tule está tirado, y está tirado hacia acá, como que, si era un animal, venía hacia acá, esas les decían gallinetas, algo así, aquí si está, no se ve, no se ve el tomo, este pedacito, está oscuro, oscuro, no se, algún, unos dos metros, tres metros, o sea, el cocodrilo, viéndolo, para acá, para arriba, vamos a tirar un ratito, la cañita aquí, a ver, a ver, a ver si hay animalitos, bueno, pues allá, ya está tirando curricana, a mí casi no me gusta eso, aquí es donde viene, el compa Dani, el compa Reyes, le parece, hace ratito, ya de que lado, saltó un lobinón, pero enorme, el detalle, que también, meten mucho trasmayo, si es un charquito, que no le llega a peces, de ningún lado, se los acaban, allá saltó uno, allá para el fondo, saltó una lobinas, aquí acabo de saltar, otro aquí enfrente, si hay mucho animalito, si, ya te vi, ahí va, ahí va, de hecho, es la primera vez, mi señora, que tira, que tira bala, ya viste, hasta donde la vente, si amor, aquí se acaba de mover, otro animal, aquí enfrente, de hecho, parece que, a lo mejor es carpa, porque está en superficie, bueno, pues, un saludito a todos, ojalá les guste el video, y y y.